El Nissan Juke se presenta en su segunda generación con una apariencia más robusta y más tecnológica y fue presentado justamente para el mercado europeo manteniendo su aspecto innovador. Está construido sobre la plataforma CMFB y por ahora equipará un motor a gasolina 1.0 litros de 3 cilindros que entregará una potencia de 117 caballos de fuerza. Con transmisión manual de 6 velocidades o automática de doble embrague de 7 velocidades. Nissan Juke 2020 El pequeño SUV que se renueva. Nueve años después de la llegada de una fórmula innovadora, Nissan presenta la segunda generación del Juke. Con una apariencia más robusta y tecnológica, ahora se presenta en el continente europeo. Hace unos nueve años, Nissan apostó fuerte por una fórmula innovadora por aquel entonces. Un pequeño SUV de diseño rompedor para el ámbito urbano. A partir de ahí todo es historia. El mundo se ha llenado de modelos de este tipo que ahora son uno de los segmentos más disputados para marcas y clientes. Y el Juke superó el millón de unidades vendidas. En su segunda generación, el nuevo Nissan Juke se presenta más innovador y busca reforzar esas cualidades que lo hicieron convertirse en un éxito. Con una evolución de su característico diseño y nueva tecnología para competir con mejores armas en uno de los segmentos más competitivos. Lo primero que llama la atención es una apariencia más robusta y atlética que en su predecesor. Acrescentada también por unas dimensiones que aumentan ligeramente tanto en anchura como en altura y longitud. Y a pesar de todo, Nissan dice que este nuevo modelo, construido sobre la nueva plataforma CMF-B, es 50,7 kilogramos más ligero que el Juke original. La evolución de un diseño fuera de lo común. Todo en el Nissan Juke 2020 es nuevo y aún así es fácil identificarlo como un Juke a simple vista. La nueva generación conserva sus tres pares de faros. Ahora todos con iluminación LED y un acabado en forma de I para las unidades centrales. Las luces superiores se integran a la enorme parrilla en forma de V. Goza de elementos muy llamativos como un techo en contraste al que Nissan llama techo flotante y llantas de hasta 19 pulgadas. La parte trasera luce robusta gracias a las líneas de estilo en la que la tapa de la balijera y las luces traseras de LED en forma de trapecio le dan un aspecto muy particular. Una cabina para disfrutar del manejo. Otra de las grandes mejoras que marca la segunda generación es la calidad al interior. Los plásticos rígidos de apariencia económica quedaron en el pasado para abrir paso a materiales más suaves de tacto premium con la opción a recubrimientos en cuero o alcántara. Tanto para piezas del tablero como para los asientos. La cabina mantiene el estilo de un cupé gracias a sus tres rejillas de ventilación al centro y una consola central elevada. Al igual que en el exterior, la cabina admite un alto grado de personalización. El paquete N-Design permite seleccionar múltiples combinaciones de colores para tapicería, techo, paragolpes y carrocería al gusto de cada propietario. El sistema de infoentretenimiento del nuevo Nissan Juke 2020 también es nuevo. Se muestra a través de una pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Se puede solicitar con información de tráfico en tiempo real para el navegador y conexión Wi-Fi para que los pasajeros naveguen en Internet a través de sus propios dispositivos. El sistema de sonido Voce Personal Plus merece mención especial. Hay ocho parlantes, de los cuales dos se colocan en las cabeceras delanteras para una experiencia envolvente. Sobre la línea de tecnología hay dos novedades dignas de destacar. El sistema ProPilot de conducción autónoma en carretera y la intervención de punto ciego que avisa al conductor cuando hay un auto en el ángulo muerto y envía al Juke de vuelta a su carril. Otras tecnologías disponibles son freno autónomo de emergencia con detección de peatones y bicicletas, reconocimiento de señales de tránsito, asistente de mantenimiento de carril, entre otros. La segunda generación del Nissan Juke utiliza la nueva plataforma global CMF-V de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, compartida con modelos como Clio y Captor. Esta nueva arquitectura incrementa la rigidez, lo que se traduce en mayor estabilidad, mejor desempeño y más seguridad en caso de accidente. La motorización por ahora está limitada a un único motor turbo de 1.0 litros capaz de generar 117 HP. La gran noticia es que se puede configurar con transmisión manual de 6 velocidades o un cambio automático de doble embrague de 7 velocidades que sustituye al anterior CVT de la generación pasada. ¡Gracias!